¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno! Ya estoy aquí, felicidades a los cinco que se llevaron cinco carros de hipermercado La Fuente y de plaza La Fuente Fon. ¡Qué bien! Ya estamos aquí, por mi parte, saludos desde el estudio, en breve voy con Valenchepe, tenemos una chelsea con Rolín Fermín, ¿eh? ¡A veras! ¡Aguila ganaron anoche! El que gane es el que goza, yo estoy gozando desde anoche, a mí me gusta ganar, ¿eh? Es así. Les hablo de librería y papelería Lendoiro, en la calle del Sol, esquina Mella, en la velera esquina Duarte, en la avenida 27 de Febrero, en la plaza El Paseo. Lendoiro, Lendoiro y Lendoiro. Elizabeth está lista, ella nos regala todas las tardes un resumen de lo que verán más adelante en el noticiario completo. Nos adelantamos y nos robamos este poquito. Elizabeth, buenas tardes, mi amor. Buen comienzo de semana de trabajo. Muy buenas tardes, y así mismo es. Excelente día para iniciar la semana. Iniciamos ganando, señores. El que gana es el que goza. Así que, a los demás, que hagan la fila, ¿verdad? Mientras tanto, vamos a orientarnos en todo el acontecer nacional e internacional. No todo es deporte, ¿verdad? Hay otras cositas a las cuales debemos prestarle atención. Las noticias para esta semana inician de manera positiva, y es que el Banco Central de la República Dominicana, señores, ha ofrecido una importante donación para el joven Andy. Y se trata de un millón de pesos a través del voluntariado Bancentraliano. El donativo de un millón de pesos es a favor del adolescente dominicano Andy Herrera, quien se encuentra en una carrera contra el tiempo para lograr su salvación. Andy, ustedes saben que está conectado a una máquina de supervivencia que sostiene su corazón. Con las circunstancias de que nunca antes un niño había resistido tanto tiempo con vida y conectado a este tipo de tecnologías, él ha resistido más de 125 días. Y en otra información, la Unión Europea formalizó las sanciones contra siete altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro por la represión en Venezuela. Entre los que figura su número dos, se trata de Diosdado Cabello, el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol. Y también en Moca hoy se despertó entre neumáticos incendiados y protestas populares, ya que el movimiento popular Los Peregrinos de Moca convocó a un paro de labores por 24 horas en el municipio de la provincia de Espaillat. Los peregrinos reclaman la destitución del fiscal titular de la provincia de Espaillat, José Aníbal Carela, así como la construcción de calles, cierre de vertederos, construcción de carreteras y caminos vecinales en toda la provincia. Y también la aspirante a la Secretaría General por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, Carolina Mejías, realizó este fin de semana un recorrido por la circunscripción 3 del Distrito Nacional, San Cristóbal y Barahona, con el objetivo de promover sus aspiraciones políticas. Y también la presidenta del Consejo Provincial de Juntas de Vecinos de Jimaní, Amin Benesida Velofninidad, aseguró que la masiva presencia de extranjeros en el vecino país, específicamente en la parte de Jimaní, se han convertido en una amenaza al punto de que están obteniendo el 90% de los trabajos agrícolas, desplazando la mano de obra dominicana. Y finalmente, en un trabajo que realizamos cercano a la población, los residentes de la comunidad de Vallacanes, esto en La Vega, están solicitando a las autoridades correspondientes la construcción de un puente que permita el acceso a otros lugares. Estas noticias, señores, a estas alturas, están todavía solicitando este tipo de requerimiento, que son necesidades básicas de todos los seres humanos. De esta y otras informaciones, usted podrá enterarse a la una de la tarde en Tele Universo al Día. La cita está hecha, ahí nos encontramos.